Un árbitro con mucha trayectoria, no le tenemos tan conocido de lado. Será el lateral derecho porque Lucas Pérez en la izquierda puede actuar en ese rol de lateral, es un jugador bastante potente y atrevido en la conducción, o podría ser el tercer central cerrando en ese sector izquierdo de la línea defensiva. Y de arriba tengo ganas de ver, por ejemplo, a David Pilán, que es un futbolista y cómo se complementa con la dupla ofensiva. Y en el caso del Oporto, el conjunto de Jose Tavares juega el conjunto portuense con Iván Cardoso. En la portería de la defensa, Martín Fernández, David Piñas, Gabriel Brás y Rodrigo Piñeiro, Bernardo Folla como medio centro interiores, Vasco Sousa y Diogo Abreu. Arriba Humaro Candé, en el costado derecho Rui Monteiro, en el izquierdo Jorge Monteiro, en esa punta de lanza. Sí, habitualmente los equipos portugueses que yo he visto en esta competición acostumbran a jugar con esta estructura táctica, con dos extremos que acostumbran a ser muy potentes, atrevidos en el uno contra uno, hábiles para repetir esfuerzos. Y veremos hasta qué punto puede dominar el equipo portugués o es el Atlético quien coge las riendas del partido. Ahí la pelota que la tiene el Atlético de Madrid, el paso atrás. Cuidado con la presión, el balón que lo está a punto de recuperar en el Oporto. Pelota dentro del área y acaba yendo al suelo David Navarro para arreglar la situación. Atrás, ante una presión tan agresiva, o si no, el recurso es jugar en largo. Seguramente hacia la cabeza justamente de Marcos Denia, porque si no va... Rodrigo Piñeiro, Piñeiro que juega para Humaro Candé, que empezó a la derecha, pero ya hace bastantes minutos que lo vemos por la izquierda. Sigue Candé, la puede poner en centro de Candé. No hay remate, ha llegado bien al corte Sergio Díez. Buena defensa de área de Sergio Díez, pero otra vez necesitará ayudas aquí, el lateral David Navarro estaba haciendo... El equipo visitante mientras vemos a Fernando Torres. A diferencia de otros jugadores que se retiran, se ha puesto aún más fuerte cuando estaba jugando. Buscando darse media vuelta, ahí le ha acabado perdiendo Lucas Pérez. El centro cerrado y la bola que acaba en las manos del portero, pero se indica penalti. Penalti favorable a Loporto, penalti forzado por Humaro Candé después del centro desde la derecha. Rui Monteiro, se queja Humaro Candé de que le han pegado un golpe en el cuello. Tocándose cerca de la nuez. Estamos en el 31 de la primera parte. Y el Atlético de Madrid que va a tener este penalti en contra. Poder al Dético. Vamos a verlo aquí. Ya decías bien, David Navarro. Así que ahora Loporto tiene la posibilidad de adelantarse en el partido. Le va a pegar Diogo Abreu. Bajo los palos está Alejandro Iturbe. Vamos a ver el disparo por parte de Diogo Abreu. Que tomará carrera casi desde la frontal del área. Pierna derecha, a la señal al colegiado. Ahí va Diogo Abreu. El disparo. Gol. Marca Loporto. Qué bien ha tirado el penalti. Le ha pegado fortísimo. Le ha pegado tenso. El balón que ha entrado. Pegado al palo izquierdo. Y ahí se lanza. Pero no puede llegar Alejandro Iturbe. Era difícil detener ese penalti. Al menos eso me ha parecido en directo. Igual vemos una repe desde atrás. Y no es tan ajustada. Pero yo creo que sí que ha ido muy cerca del palo. Y en esas marcas es realmente difícil para los porteros. Sí, también con la potencia necesaria. Fijando la mirada al portero para ver cómo se movía. No engaña. Pero sí que ajusta muy bien la pelota. Y además con la potencia requerida. Para hacer imposible. Recuperación del conjunto portuense. Bueno, pues ahí. Ojo, ¿eh? Ojo porque ha habido un golpe de Bernardo Folla sobre la cara del jugador del Atlético de Madrid. Ha sacado el brazo. Aquí lo vamos a ver de nuevo. Intenta proteger esa pelota y la acaba soltando con la mano, con el brazo. En el que está el director deportivo Ralf Racknick. Ahora esa pelota en la frontal del área. Juega Loporto. Pelota que puede disparar o juega el tiro que se va afuera. Lanzamiento que acaba yéndose desviado. Y luego en el Loporto pues tenemos a Tiogo Costa. Que se guarda ante el Sporting de Portugal. E hizo varias paradas muy buenas. Luego Romario Baró. Que fue el jugador que dio el salto, digamos, más rápidamente al primer equipo. Del Atlético después de algunas temporadas en las que, bueno, según él mismo ha confesado. No estaba jugando igual de bien por, ojo, haberse balón filtrado. El disparo a punto de marcar el Loporto en el 6 de la segunda parte. Con ese remate cruzado de Humaro Kandé. Buena la oportunidad para el equipo de los dragones. Que aquí no se ha sido, pero lo podría haber encarrilado de forma tremenda. Que viene el pase tocadito. Sensible de Sousa para buscar el desmarque profundo. Ojo, ahí se la lleva Salim. Vamos a ver Salim frontal del área. Salim. ¡Gol! Del Atlético de Madrid marca Salim el Hanuni. ¡Qué acción! ¡Qué maravilla la jugada del futbolista del Atlético de Madrid! Ahí recibió la pelota en la frontal del área. Tiró la bicicleta, se hizo el espacio. Golpeó de cero, la cruzó. Y marcó el gol del empate para el conjunto colchonero. Que lo iguala a los 11 de la segunda parte. Marca Salim, que lleva dos partidos seguidos. Anotando, lo hizo en Liga el último fin de semana. Y marca ahora también en Youth League. Atlético de Madrid 1, Porto 1. Es una cosa ahora, sobre todo por la bicicleta y por la potencia. Sale con una potencia terrible y luego la definición con la izquierda es muy buena. Amaga, se va por la izquierda con esa bicicleta, el gesto técnico. Y luego salir con esa velocidad no es tan fácil. Y cruzarla con esa determinación tampoco. Estaba participando. Que no es un jugador de desmarques, de ruptura. No es como los extremos. Ese balón largo ni lo ha disputado porque no tiene las piernas que sí tiene, por ejemplo, Candé. Ahora juega por la banda izquierda el Oporto. Vamos a ver ese balón en el piquito del área. Pase atrás. Recibiendo Bernardo Folla. Ojo, al giro que es buenísimo. El recorte que intenta el lateral. El disparo. Gol. Rodrigo Piñeiro. Lo venimos diciendo durante todo el partido. Jugador. Que está actuando en la izquierda, pero que es diestro. Y que en esa situación le ha quedado el perfil idóneo para golpear. Ahí faltó contundencia en la defensa del Atlético de Madrid. Y la bola que ha quedado muerta para el disparo. Tremendo, ¿eh? De Rodrigo Piñeiro. Que la coloca potente a media altura, cerquita del palo. Imposible para Iturbe. Marca el segundo del Oporto. Cuando parecía que la película estaba cambiando. Y que el Atlético de Madrid comenzaba a imponer su relato en el partido. Atlético de Madrid 1-2. Es que realmente han sido los mejores minutos del Atlético de Madrid. Ese primer cuarto era de la segunda parte. Estaba mejor. No es una jugada aislada porque no existe en el juego. Pero es verdad que el Oporto se estaba viendo superado. Y en esa presencia tan ofensiva del lateral. Que en la primera parte nos ha encandilado subiendo la banda. Y ganando altura para pisar línea de fondo. Ahora demuestra que cuando está dentro del área es un jugador muy potente en la definición. Ahí puede venir el centro. Balón que lleva. Y que bueno el regate de Ruy Monteiro. Sí, Ruy Monteiro tremendo. Le pega Ruy Monteiro. La mano abajo de Alejandro Iturbe. Tremenda la acción del extremo del Oporto. Marchándose dos. Buscando el perfil y tratando de colocarla en el palo lejano. Sí, una acción. Este marcador. Aquí veremos la acción. La primera pisadita. El amago. Y luego esta. Maravilla, ¿eh? Sí, sí, sí. A distintas alturas. Otra vez vemos cómo circulan muy bien por dentro. Ojo ahí a esa conducción. Pelota a la frontal. La saca la defensa atlética. El balón para José Macedo. Macedo que en la media punta la deja para ese golpeo. ¡Fuera! ¡Qué disparo! ¡Qué intención! El golpeo desde fuera del área. Ahí el tiro que se ha marchado por muy poco. Y será saque de portería. Pico de Madrid. Ahí veamos ese intento desde fuera del área. Remate creo que... Sigue Salim. Quiere ahí regatero en una baldosa. La meta a la izquierda. Lucas Pérez con el centro. El despeje de cabeza. Segundo palo. Y finalmente ha pitado falta. En ataque. Sí, sí. Ha pitado falta. Tremendo el remate de volea. Y ahora le va a caer la amarilla. Algo rigurosa. Carlos Martín, sí. En directo no ha parecido nada exagerado. Lo ha hecho muy bien Salim porque parecía que no levantaba la cabeza y que no veía profundidad por fuera. Aquí lo vemos. Pero finalmente sí. Es capaz de juntar a tres futbolistas del aeropuerto. Y luego la apertura para Lucas Pérez que centra. Y hay esa falta que bueno, para Marilla es evidente. Pues el balón que lo está jugando el Atlético de Madrid. El recorte. Ahí está Salim. El tiro que se va arriba. El remate que no ha cogido portería. Carlos Martín se la pedía pero Salim se la jugó. Y es que Salim, bueno, llegar a la frontal del área, recortar, regatear y acabar en gol. De hecho, lo ha hecho ya, antes. Aparte del gol, ha sido el jugador más activo, más enérgico, que ha buscado más la portería contraria, que ha podido desequilibrar, incluso recibiendo en pasillos interiores ha girado la estructura del equipo rival. Y ha sido el que más me ha gustado del Atlético, Salim. Pues Macedo que ha...